Vámonos ahora con este tema, este tema que sigue en la producción. Ahí está. Ahí está, lo tiene Juan Monilla suyo. El voto del diputado ya no es del senador. ¿Oíste, Eduardo Estrella? Explica, Marcos Martínez. Bueno, que la ley electoral y de partido político varios creó, y constitucionalmente, porque hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que establece que la elección del senador es un nivel diferente al de diputado. Y a partir de esta elección, usted tendrá tres boletas en la mano. Una con los candidatos presidenciales, una con los candidatos a senadores, y la tercera con los candidatos a diputados. Por tanto, a partir de ahora, el diputado, usted votó por un diputado, no está votando por el senador de ese partido. Ejemplo, si yo votara por un diputado, por Félix Michel, en la número tres, que va en la boleta del PLD, no estoy votando por Julio César Valentín. Tengo que hacer el ejercicio, tengo que votar. No le es computable el voto. Lo interesante es que tú insistes en Félix Michel, ¿verdad que si no puede poner otro ejemplo? Bueno, Nesos. No, porque ese es tu candidato, entonces, con otro ejemplo, con otro ejemplo. En la tres. El asunto. En la tres, Nesos Mamolejo. Si usted vota por Nesos Mamolejo, no está votando por Eduardo Estrella. Señores, señores, anterior a estas votaciones, el debate era que el senador era arrastre de los diputados. Los diputados arrastraban al senador. Que los diputados arrastraban al senador. No gastaba un chévere ni nada. Y entonces, ah, hubo un debate sobre eso y se decidió, vamos a separarlo. Ahora que cada quien busque sus votos. Sus votos. Pero hay que establecer lo siguiente. Los diputados serán adjudicados, los partidos, por el método del ONG. O sea, por la proporción de acuerdo a los votos que saque cada bloque, cada alianza. Pero el senador será por la mínima. Un voto ganó. O sea, que no es que 50 ni 30, no, no. Vamos a contar. Votaron por el senador 10 votos. Este sacó 6 y este sacó 4. El que sacó 6 es el senador. Entonces, tendremos el 5 de julio tres opciones cuando usted vaya a la mesa de votación. Usted vota por un diputado del partido que usted quiera. Usted vota por un senador del partido que usted quiera y el voto es válido. Y por el candidato presidencial. Entonces, el que tenga buenos candidatos a diputados siendo senador es el que tiene la ventaja en este momento. El que tiene muerto en la boleta que se olvide de eso. Otra cosa. El senador que no inyecta al diputado para que el diputado a su voto le diga hay que unir, vote por mí y por fulano. Que se prepare. Entonces, hay un candidato a senador en la provincia de Santiago que tiene fama. No, Marco. Que no da ni dice dónde hay. No lo pongo así. ¿Cómo lo pongo? Ni da ni dice dónde hay. Está bien, no hay problema. Van forzados eso. Van forzados. Aquí hay un candidato a senador en Santiago que cree todavía que 100 pesos en dinero. Publicidad. Publicidad. Vamos al cambio, vamos al cambio. Con COVID sin COVID. Canal 53, la ruta electoral.